Buenos días, tengo algo que contaros y es que hemos hecho hoy una cosa muy especial a Penny y yo y es que la he bañado, Penny se ha bañado la Penny hoy y lo he grabado un poquito, verdad que si lo he grabado un poquito y se ha portado tan bien que os lo voy a enseñar y no me creo que se haya portado tan bien, yo sabía que las dos así iba a estar ella muy bien pero es que se ha portado tan bien que lo vamos a enseñar, eh Penny Pues espero que disfrutéis el bañito de la Penny Anda, ven, toma, vente aquí ¡Ay, qué rico! Vale, vamos a hacer bien ¿Eh? ¿Vamos a hacer bien? ¿Mi cariño? No, que no pasa nada ¡Ay, qué bien, eh! No, un poquito ¡Ay! Las dos así se le atrataban ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, no, pero si es muy guay! ¡Ay, no, pero si es muy guay! ¡Venga, te voy a bañar un poquito, ahora otro poquito más, va! Venga, cariño, otro poquito más ¡No, no, no, cariño, no! ¡No, no, mi amor! Te lo ha puesto a una temperatura muy guay ¿Eh? Muchos besitos, y con la tata, así ¡No pasa nada! ¡Ay, pero si es muy chulo! Sí que es muy chulo, sí ¡Ay! Es chulo, Penny Es chulo No pasa nada, no pasa nada ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Uy! No, un poquito, un poquito, Penny ¡Vale, un poquito más! ¡Ay! ¡Ay, Penny! ¡Ay! ¡Pero si es muy chulo! ¡Pero si es muy chulo! ¡Hala! ¡Ay, qué guay! ¡Ay, qué guay! ¡Anda! ¡Anda, la Penny! ¡Anda, la Penny! ¡Mira! ¡Muelve! ¡Ay, la Penny! ¡Muelve! Estamos bañando a la Penny Y se está portando muy bien ¡Uy, qué bien se está portando la Penny! ¡Si le está gustando el agua y todo! ¡Es que sí que te está gustando el agua! ¡Qué chuli, eh, Penny! ¡Cómo mola, eh! ¡Cómo mola, eh, Penny! ¡Qué guay, eh! ¡Uy, qué bien! ¡Qué guay! ¡Y mueve la colita y todo, eh! ¿Quieres ir para allá? No, pero no te salgas, eh Ponte aquí apoyadita No te salgas, no Todavía no Voy a hacer un poquito más por aquí No me digas que no es chulo, eh, Penny ¡Tengo una crestilla! Mira, tengo una cresta Que estás más guapa Que estás más guapa con la cresta ¿Por qué tú ves por aquí? ¡Qué guay, Penny! 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 ¡Ay, que te resbalas! ¡Ay, es que te resbalas, verdad! Venga, espérate, ponte aquí. ¡Muy remojón! ¡Muy remojón, chicos! Vale. Venga, a ver, te quito bien el jabón. ¡Ay, cuántos besitos a la tarta! ¡Guapa! ¡Sí! Y que sabía que te íbamos a portar más bien. ¡Ay, sí! A ver, un poquito la cabecita. Sí, pero la cabecita se tiene que... Se tiene que lavar, Penny. No me digas que no te gusta el baño. ¡Eso! ¡Así! ¡Así! ¡Muy! Sí, ya. Ya te saco, ya. ¡Ay, qué sorpresa hoy, eh! ¡Ay, qué contenta la tarta! ¡Ahora nos pondremos al solecito! ¡Mi cariño! Bueno, pues espero que hayáis disfrutado de este vídeo personal, de la Penny y mío. Y nada más, que cuidéis mucho a vuestros animales. Y nos vemos en el próximo tuto. ¡Y adiós, Penny!